Mato, lo mato Tenzi, lo mato ¿Dónde está? Vamos, vamos, larga, vamos Está larga Está claro Estamos a la vez, salto yo derecha Venir para B, venir para B No, pero por qué ha sido Vamos, ven Muerto Hay un nuevo arco Rambus, Rambus, pollo, Rambus Al segundo salto Tiras para elante, al segundo, eh Uno, al segundo, pollo Paso al primero, al primero, va Pero si no me has dejado tocar tu cabeza, cabrón Pogí, vamos a pegar balas Mira, está aquí cerca, seguro Toma, para mí Piloteca Kratos Ganala, eh, Kratos, que nos has trolleado Buena, pollo El hitseeker al coach Manager y coach Tensei que no era jugador El manager y coach Yo era todo, bro, y cobraba muy poco No me pagaban bien Ahora ya se entiende por muchas cosas Claro, bro, y no me pagaba muy bien Pero el talento lo tenía, eh Luego ya se pagó el Fornite, eh Y fue jugador de Fornite No me dejes agar la bomba, tú Ahora Otro más corta, Kratos Creo Uno, sí, el techo Me he pegado la V, eh Toma Casa uno Toma Me ha pegado un zapotazo, eh Bravo, te flasheo Estoy ciego Corta, corta y largo Eh, que está abajo Muerto Otro en el site a lo mejor Saco la OCT, el cabrón No dice nada, listo No seis tóxicos, eh Somos un equipo Ah, se ha bravo Oh, puta Tenían armas Que miras, que miras Ven aquí Es el Rambo, Rambo Vente, vente Que tal el Rambo Coño, esta maceta, hermano Ni la he visto Dale Rambo Ven, corre Sabía que había ahí una maceta, socio Ahora sí Corre No dejo acojonar más, eh Si, si, si Tengo una aquí Tengo una aquí Está solo No, no Voy, eh, Flip ¿El último está allí? Está aquí, sí Vente, vente, vente Vente, vente Hostia, se me ha cerrado ¿Nos vamos a acojonar o qué? Creo que está en primera, soy segura No estoy seguro Sígame Voy Pégale un 360 Yo te llego a la victoria Vamo Voy, eh Voy a hablar Ay, estaba ahí Sí, tengo banana Tengo banana Meto un mole y me meto Hostia Uno viene banana Muerto banana Ruina de dos, puede ser Otro más Mucho No cometemos ese humo mejor, eh Repiquea Eh, se quema Se quema, sí, se quema Larga uno Puede estar cerca, eh, cuidado Puede estar el humo, eh No, vale No, cabrones ¿Dónde? Un CT, uno en CT Último aquí en CT Bueno ¿Tienes una flash o algo? Eh, sí Ámbale, ámbale Ámbale El humo también, ¿no? El humo también, ¿no? Sí, te estaba subiendo una polla Te estaba subiendo, golfo Yo no baiteo Yo culado, amigo No, me encontró la verdad Oh, y la esquina, bravo No, bravo, cagaste Bravo, cagaste Cagaste, bravo, tío A ver, peca Ven a pecar Pecador Ven a pecar, pecador ¿No lo has dado? No Toma al pecador lo que te ha hecho Ven a pecar Nena, guardate Oyo Gente, mide ya Mira, muerto Cortado uno ya Muerto uno Muerto otro Muerto otro Muerto Al último le muño Hostia puta, tío Ni lo he visto, hermano Muerto Sí, full dormido Bien jugado, Tenssake La dupla La dupla Esto con blaecito no te pasaba Con blaecito te entraban Puta, ahí queda el pollo ¿Qué te parece, eh? Hombre, el ojo loco Modi, eh? Claro Siete años cuando te he de y no se sabe que tiene un homomiraje, el hijo de puta Díselo, el ojo loco Modi, eh? No sabes si te está mirando a ti o está mirando a otro, eh? Veinte puntos para Gryffindor Veinte puntos para Gryffindor Esclamación ojo loco Esclamación ojo loco y lo puedes ver Tiene varias pruebas donde se que blaecito tiene las copachuli Se le va, se le va como, ¿sabes? Tienes que verlo Le petardea A mi abuela le pasa también A mi abuela cuando mira para arriba un ojo se le sube más que otro Hijo de puta Hijo de puta Uno en medio, tocao Está entrando en medio, eh? Te corta ya Te corta ya, corta ya Te flasheo, corta, flasheo, corta, cuidado Un, 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 un medio, un, un medio, cuidado Un medio estoy yo Un medio, sí, le he oleado No No Pedazo de utilidad Bravo Se esconde en secundaria uno, en las esquinas de secundaria Se ha tirado un humo para escapar Madre mía, echala el humo Es mal Madre Se va a ganar, ¿qué tal de eso va a ser? Timo a mitad, o bueno, ese era, ¿qué? No, está en boiler ya ¿Dónde? ¿Se acuerda? ¿Dónde me voiles? En boiler creo Mier mía Tiene Molly, no puede salir Madre mía, bravo, es un puto troll hermano Tres, tres, tres para B, corriendo, corriendo, vamos corriendo Se pueden volver ahora, eh A ver Tengo WP en banana Tengo WP en banana Tengo WP en banana Hace esa barba ya Tengo una A Tengo los rasgos de mi abuela Tengo los rasgos de mi abuela Entro a medio, creo Corta y larga, parece Se ha fallo, puro casa Se ha cerrado, se ha cerrado Corta Tengo casa y los corta Uy, está enclándome Uno tiene que ir Otro más Corta No, Kratos y Bravo es para hoy No, no he rodado en ningún momento Nos había numeado CT Pensaba que estaban haciendo las fakes Mirando a casa y apoyando a Corta Cerca mío Lo tengo, lo tengo No lo tengo Tienes que tirar el humo de medio Pero yo que se supone que miro medio No, corta Renuevas el humo y miras casa Desde el barril Ahí miras casa Ahí no te apuntan Y si yo te digo que Perdona Es que le estoy enseñando a la web Si Entra más gente ¿Me subes? Si ¿Qué? Ay la miau ¡Me cago en la puerta! ¡Me cago en la puerta! ¡Ruina! 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 ¡Ataules! ¡Vas tú primero! ¡Está, está dura! ¡Buena! ¡Buena pues! Un montón de... ¡Más gente ve creo! ¡Apaya tensa! ¡Buena! ¡Mata! 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 ¡La muerta aquí! ¡Entorta! ¡Qué buena flaps! ¡A weapon B! ¡Quédate, quédate en B! ¡Vos te vuelve para ahí si queres! ¡Me dan CT! No he entrado todavía eh ¡Quédate en P! ¡A second! bravo en el, guapo tuyo bravo bravo en el, guapo tuyo bravo WTF que nos cava esto, nos vamos a overpass no, no, no va, me ha sacado humo casa y humo larga tambien y humo larga tambien yo ya tengo corta desde larga yo ya tengo corta desde larga con mucha en B estan entrando en B Kratos queréis que me vaya yo a B chavales me voy yo a B a dirigir este B tendrías que ponerte mas en mi linea no quedarte ahi, voy yo flaset uno y hace mas turn mira te corta, que no me entrena al side no, justo me asoma yo no, en larga uno en larga uno puede pasar larga yo tengo CT oye no me da aquí creo que va a ser B creo que va a ser B no entran en B para la larga creo no entran en B no entran en B no entran en B va a ser larga larga limpio, ojo corta ojo corta, ojo corta o B o corta, quédate en B Kratos me ha enterado corta, corta ya corta ya otro mas corta dos corta, dos esperad, esperad estoy por medio os lo he dicho eh, la 14 os lo he dicho, os lo he dicho corta, estás solo ahí vas a armar me matan, si tres ¿puedes flashear corta? si, te puedo flashear cuando quieras uno mas late medio ya un pilar ciego bomba medio que bueno muertos, muertos, tenemos la bomba en medio tranquilos, tranquilos tranquilos, ahí no te falta ni gasones está en medio está muy agresivo también eh déjalo de coja bomba va para B, se va para B 10 segundos tiene eh no le da tiempo yo creo a plantar en me vuelve A y le presiona no le dejo que plantee no tiene, no tiene stay one rockerrondon puti voy a 3k tu se puede, le gusta mucho uno corta, uno corta uno B pasé una pull le gusta mucho colarse el arco uno B muerto, una, corta pero hay otro mira, métete en 3 y me miras larga yo te tengo corta larga ya larga ya que buena tío aprovechad la ventaja del mapa vienen rápido, a rush tranquilo, tu no tiras nada, arma en mano arma en mano no pasa nada vete ya, vete vete, vete, vete ataules con ruinas ataúdes o ruinas o árbol no, el DT lo he matado claro, estaba en ruinas escondidas ultima la quería hacer, lio, se había infiltrado ahí muy lista eh, muy pícara eh se quería quedar ahí escondida en plan ay no, no es B y tal y pillarnos a lo mejor por la espalda y nos la lia no, no, no no, no estamos muy bien en B estamos muy bien en B nada larga como de casa estamos muy bien en B, 25 segundos eh arriba o corta o B el contacto ya corta gente B parece corta el de A pero ha sido corta se vuelve, se vuelve se vuelve, se vuelve se vuelve para uno muerta bomba bien jugado, bien jugado se me echo sudada al final eh esta bien, esta bien infierno eh bien jugado, bien jugado bien chavales, bien espabilados ahí al final eh fijaos eh fijaos que aunque un rival te parezca sencillito si bajas, si levantas el pie del acelerador y ellos siguen apretando eh se te puede complicar chavales 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 ¡Suscríbete al canal!